Un evento que para nosotros es una muestra de transparencia, porque estamos acá públicamente exponiendo la validación de la calidad de los kits escolares y quienes van a ser los validadores son justamente los usuarios finales, que son los estudiantes de distintos niveles. Entonces, estamos aquí convocando a que se vea que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para adelantar todos los procesos, porque tenemos un objetivo muy ambicioso, que es el de llegar con los kits escolares ya embalados en las cabeceras departamentales antes del fin de año, de modo tal a que la distribución sea mucho más eficiente y podamos hacer, como lo hicimos el año pasado, la llegada anticipada de los kits antes de inicio de clases. Es una inversión de 119 mil millones de baníes, una inversión muy importante, que va a tener como beneficiarios acerca de un millón y medio de estudiantes distribuidos por todo el país, y creo que este proceso de llegar a tiempo con los kits tiene, además de un significado de compromiso con la educación, un importante impacto económico en las familias, porque con los kits antes, a tiempo, llegados a tiempo, se disminuye el gasto de bolsillos de las familias y las familias pueden comenzar, o sea, los niños pueden comenzar sus clases sin que los padres tengan que hacer esas erogaciones importantes, principalmente a principios de año. Los kits escolares para el nivel escolar básico, ¿qué incluye, viceministro? Mira, de memoria no te puedo decir, pero ahí incluyen desde masas para modelar, lápices de colores, para el nivel inicial, ¿verdad? Sí, hay un número importante de ítems que incluye, también tenemos, de hecho tenemos para nivel inicial, para cada ciclo, primer ciclo, del primer tercer grado, segundo ciclo, la educación media tiene sus calculadoras, bueno, son ítems que están básicamente adaptados o adecuados a las necesidades específicas de cada ciclo.